¡Hola, que se me cura! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo la participación a los Calvo Games Bueno, que hice yo personalmente en Fortnite y en Barrio Oral Y como sabéis, Grefg está haciendo un benéfico contra el COVID-19 Y le ha puesto un nombre, se llama Calvo Games y tal Y ha invitado a un montón de gente de un montón de sectores Pero también hice una partida Fortnite contra los mejores del mundo Y pues, me invitó a mí Y jugué Y pues, me salió bastante bien Una partida casi la gano Así que vais a ver aquí las dos partidas que se jugaron Vais a ver mi perspectiva Espero que os guste un montón Y dejad un buen like y suscribiros si no estáis, gente ¡Adiós! What the fuck? I know Si no había caído a nadie, ¿no? No se ha visto Y ya iba con el gancho, o sea que ha caído muy pronto ¿Pero qué haces? Este, me da con el pico y luego lo dispara ¡Ah! ¡Qué yoh! ¡Qué yoh! ¡Qué yoh! ¡Qué oluyor! ¡Qué emoción buenasgas! ¡Me está aquí! ¡Sea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡الله! Te imaginas que es Marky No, 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 no Es la muerta, muerta La que era top 3 Marky ¿Cómo? No entiendo por si se llama Marky tal cual No entiendo por si se llama Marky tal cual Que no estaba Stacked para nada Se me escucha Bueno ganó un español y tan mal Podría haber ganado pero Pero vaya tortón la ha pegado Vamos a donde antes Yo voy a hacer unas pa' unos Todo el rato